El señor rector del Colegio Nacional Machachi nos habla de algunos temas relacionados a esta institución. En cuanto al Coliseo, sí, la obra está avanzando como estuvo planificada. Están ya puestas las varillas, los cimientos y esperamos que esto continúe. ¿Qué es el colegio Nacional Machachi? Sí, a los diferentes estadios, coliseos de aquí, del Cantón Mejía. Bien. Por disposición del Ministerio de Educación, las inscripciones para el octavo año y para el primero de bachillerato va a empezar este día lunes 14 de mayo y termina el 15 de junio. Sí, en las carteleras del colegio están los requisitos, pero de paso le comunico a la comunidad de que para el octavo año hay 200 cupos. Solamente 200 cupos y para el primero de bachillerato 40 cupos. Los requisitos, vuelvo a repetir, están en las carteleras del colegio. Tomando en cuenta alguna situación, bueno, para los abanderados tienen privilegios, ¿no? Entran de cajón, por decir. También los discapacitados siempre y cuando tengan el carnet del CONADIS. Y luego que vivan aquí en Machachi y el puntaje. Eso se va a tomar en cuenta. Hay un programa que se ha creado aquí en el colegio donde automáticamente, si de acuerdo al puntaje que tengan, ya les van ubicando en el orden. Y solamente, como vuelvo a recalcar, para el octavo año hay 200 cupos. Otra situación es que la infraestructura personal docente, nosotros ya no podemos crear más paralelos. Inclusive tuvimos que este año, diga usted, descartar un octavo para crear un primero de bachillerato por la situación de que ya en la escuela José Mejía ya termina la educación general básica. Entonces, esos alumnos del décimo nivel, obligados que tendrán que venir al primero de bachillerato. Entonces, hemos creado un primero de bachillerato más. Pero la infraestructura ya no nos da. Personal docente también. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, sí. Y, como es tradicional del colegio, en el mes de mayo se realiza la Casa Abierta de los Sextos Cursos. Para este viernes 18 les hago la cordial invitación a todo el público que asistan acá al colegio a las Casas Abiertas que organiza el área de Ciencias Naturales. ¿Es posible que haya artistas invitados para este programa, según tengo entendido? Sí, sí, sí. Hay artistas. Sí, con todo la... ¿Cómo ha sido característico, digamos, del colegio que es con artistas? Los muchachos se han esforzado mucho en presentar estas casas abiertas. Entonces, les hago esa cordial invitación.